Con estos dos tremendos equipos, el primer campeón, la Copa Presidente tendrá, marcará su nombre en la historia. Confirmado, El Salvador. 31 de mayo en Washington, Jorge Luis Pinto y su expedición a enfrentar a los Cuscatlecos. La Copa Oro está a la vuelta de la esquina. Así que, para cerrar Semana Mágica en la Champions, Mágica porque Messi es un mago. Frotó la lámpara, frotó la lámpara y vimos lo que le hizo a el Bayern y a Boateng. Ya va, vamos en detalle, acompáñenos. Bienvenida Isabel Zambrano. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas noches compañeros. De igual manera saludamos a todos los televidentes y a los tuiteros en las redes sociales. Ya vamos a estar con nuestra pregunta, que esta noche va a estar candente, así es que espero muchos mensajes de su parte. Alfonso Guzmán, bienvenido a Fútbol a Fondo. Sí, buenas noches. Listo para desarrollar el programa. Carlos Ordóñez. ¿Cómo estás Juan? Estamos preparados para compartir con usted toda la información deportiva. Orlando Ponce Morazán, bienvenido. Buenas noches. Sin anteojos. Ya estábamos a punto de irnos a San Pedro Sula hoy. Estábamos invitados para estar en la gran ciudad. ¿Qué pasó? No, no, vamos a viajar temprano. Mañana te vas. Muy temprano. Y estarás en la transmisión. Estaremos involucrados en la transmisión y también en la competición de la Copa Presidente. Estás entregando como Joseph Platt. Mañana se define el primer campeón de la Copa Presidente. Olimpia Platense, Olimpia va con todas sus estrellas. Así lo ha confirmado el presidente. Hoy vimos la nómina de jugadores, la completa y además mañana conocemos a los dos rivales de la Olimpia y el del Motagua. Victoria tiene ventaja al igual que Real España. Se juega y producción nos confirma el partido por el tercer puesto de la Copa Presidente. Motagua ganaba 4 a 3. Creo que está por terminar el partido. Está bien, Siguatepeque. Anunciaremos más adelante el cierre final de este resultado. Mientras Isabel Zambrano ya nos tiene la pregunta para hoy. Por supuesto, ya publicada también en la cuenta Deportes TVC, esperando sus mensajes como se los mencionaba anteriormente. De inmediato pasamos a conocer de qué se trata nuestra interrogante de esta noche. Y también pueden hacer los comentarios a través del hashtag Pregunta TVC. TVC, para usted, ¿qué equipos clasificarán a semifinales mañana? Está la primera llave, Maratón contra la Real Sociedad. Y también el Victoria versus... Real España. Real España, perdón. Sí, ahí está corregido. Maratón versus Real España. Y también la otra llave, Victoria versus Real Sociedad. Espero sus mensajes desde ese momento a través de las redes sociales correspondientes. ¿Ya se la juega usted? Fíjese que no. No se la juega. Pero me gustaría conocer sus favoritos. Yo me la juego y me la juego por Real España y Victoria. Los dos clasifican a semifinal. Para mí el Olympia tiene rivales, el España y el Victoria es el rival de Montaguay. Usted fue por la sencilla, por la obvia. Bueno, esa es mi opinión. No, porque Victoria gana 1 a 0. Esa llave está más complicada. Es que la otra sí está más encaminada. Victoria Real Sociedad no es la más fácil. Está bien, está bien. No, aquí a lo mejor. Está bien, pero no se complica usted. No, no anda, no le busca mucha costura. Ay, usted deje de cuestionar lo que él piensa. ¿Y usted qué piensa? ¿Opina lo contrario o está igual que él? No, no, no. Se fue por la fácil. Me dice que es lo más fácil y empiezo yo a dar mi pronóstico. Sí, no, es que le gusta escucharte primero a vos para mojarse la mecha. No, no, pero usted es testigo que no siempre opino igual. Pero hoy está, veo yo que se fue por el... Por eso, pero yo opino igual. Pero hoy empecé a dar el pronóstico. A ver, Poncho, usted remonta uno de los dos. No, 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 yo creo que es el barrer sobre cerámica. ¿Barrer sobre cerámica? Sí, el terreno está listo. Es más fácil. Es más fácil. Seco y liso. Sí. A ver a quién inspiramos hoy. Ese 4 a 1 es... A ver a quién. Es dramático. Es lapidario. Es lapidario. Y no creo otro resultado. Claro, el fútbol no tiene lógica. En el otro, yo creo que el Victoria va a sacar ventaja de local. Estaba llevando a la golpe a Eduardo Vélez. En ese partido de vuelta ya tendría yo... Podría cambiar mi opinión. No, en serio. Son casos que se dan... Aquí no es muy fácil que se dejan remontadas. En primera división, sobre todo. En segunda división, sí se han dado. Sí, sí. En primera división, en Honduras, de un 4 a 1, no se ha levantado. Y lamentablemente lo que dijo Jairo Ríos. Levantó un muerto. Ahí estaba muerto. Nadie, nadie, no me venga a ustedes a decir, nadie creía en el España. Nadie. Pero es que yo creo que ni siquiera ellos, mucho. Ni siquiera el mismo Real España. Porque no es una estrategia. Había perdido confianza. Claro, no es una estrategia llegar del modo como llegó a la España, pensando en que en ese partido vamos a remontar. Pero aquí en la mesa se lo dio. No, pero igual era un clásico. Pero es un equipo que en la historia ya general, siempre en esas etapas se levanta y es peligroso. Pero esos partidos son de ida y vuelta, Foncho, pero más parejos que 4 a 1. Así, tan violento. Un resultado tan abultado. Ojo, pero igual era un clásico, dos equipos grandes, tampoco podías desestimar solo porque el Real España era sexto. Pensando en la previa, ahora posterior y es fácil decirlo. El mensaje, el mensaje, a mí los colombianos tienen unos mensajes interesantes porque dijo, levantamos un muerto en España y ahora vamos a levantar otro muerto. El maratón. ¿Qué dijo hoy? Está bien, está bien. Terminó el partido entre Motagua y el Vía Nueva. Triunfo de los motahuenses, 4 goles por 3. Está finalizado, es el tercer lugar confirmado ya de la Copa Presidente del Club Deportivo Motagua. Más adelante tendremos el resumen de estas acciones. Ganó 200 mil empíras. 200 mil empíras. En efectivo. Bueno, vamos a pausa comercial. Ya regresamos con todo el contenido de esta noche. El sabor de la nueva Kulmalta es como... Explosivo. Natural. Atrevido. Original. El sabor de la nueva Kulmalta es como el sabor que estabas esperando. Distinta, única, refrescante y nutritiva. Para que disfrutes, saborees y te llenes de energía en todo momento. Nueva Kulmalta. Jamás probaste una malta así. Es tiempo de creer. Un plan ilimitado es más que llamadas ilimitadas. Por eso te damos el doble de navegación. Llamadas y redes sociales ilimitadas. Únete a la red, claro. Claro que sí. El tiempo que pasamos juntos. Las cosas que nadie más hace por mí. Eso es mamá. Regalo que nos dio la vida. Milagro que se multiplica. Eso es mamá. Eso es mamá. Eso es mamá. En Diunza pensamos todo el tiempo en mamá. Por eso te damos todas las opciones para consentirla. Eso es mamá. Diunza. Lo mejor para mamá. Tu futuro está ahí. Afuera, esperándote. Te hará trabajar. Te hará esforzarte. Te hará desvelarte. Seguros Atlántida es tu seguro para que puedas lograr tus anhelos. Nosotros protegemos tu auto, tu casa, tu negocio y lo más valioso en tu vida. Tu familia. No todos los días van a ser buenos, pero siempre habrá algo bueno en cada día. Tu futuro está ahí. Ve por él. Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Como tú ya conoces el sabor único de nuestros Big Dogs, en Circle K te damos varias opciones para disfrutar. Escoge cualquiera de nuestros Big Dogs y llévalo en combo con papas y refresco por 15 lempiras adicionales cada uno. O si no prefieres, llévate dos Big Dogs clásicos por solo 49 lempiras. Solo en Circle K. ¿Qué más necesitas? Toma Alivio Flex y quítate el dolor de encima. Alivio Flex, el relajante muscular que quita los fuertes dolores artríticos y de cuerpo. Alivio Flex, el alivio que necesitas. Orgullosamente tu hijo. Orgullosamente olimpista. Envía a Olimpia al 0024 y tu mamá podría ser la mamá Olimpia del año. Ganarse 3.000 lempiras en efectivo. Camiseta oficial firmada especialmente para ella. Boleto dorado para entrada gratis a todos los partidos de la Olimpia como local en el 2015. Y para que vaya bien guapa, un cambio de look total. Un premio increíble para consentirla como ella se lo merece. Envía a Olimpia al 0024 y mantén tu suscripción activa. Olimpia al 0024 y mantén tu suscripción activa. Encontrar las Rock'n Pop, Rock'n Pop. Del grupo radial más importante e influyente de Honduras. Emisoras Unidas. Te proponemos un trato. Ingresa a www.televicentro.hn pleca trato hecho. Sigue las instrucciones, llena tu aplicación y recuerda enviar tu video explicándonos por qué deseas participar. Tú podrías ganarte un millón de uniras. ¿Qué dices? ¿Hacemos o no hacemos un trato? Trato hecho. Auspiciado por Sula. Pura confianza. Olimpia se presenta con su plantel titular y llega al Morazán en busca del triunfo. Olimpistas de la Costa Norte, llenemos el Morazán. Con tu apoyo, tu amado León rugirá en la cancha. Este sábado en la final de la Copa Presidente, todos con el Olimpia. Bueno, pues Maratón revivió un muerto según palabras de Jairo Ríos. ¿Podrá revivir su espíritu, el espíritu verdolaga, mañana remontando ante la realeza en el Yanke, el Rosenthal, Alfonso Guzmán? Bueno, mire, hay cosas que uno las considera hasta imposibles. Yo no creo. Es que hay situaciones... Es un 3 a 0, es difícil. Sí, para mí, yo veo a la España bien armado atrás. Pero ¿cómo cambió tanto la España del domingo al miércoles? Pues certero y un maratón que a lo mejor no se sorprendió. Se creyó más de lo que se confía el maratón. Después viene un golazo, después viene una jugada extraordinaria de Mario Martínez, después viene un gol de tiro libre. Fíjese que iban ciertos minutos del partido. El España atacaba menos, el maratón atacaba más, pero el España fue certero siempre. Se dio algo en el partido que cada vez que marcó el Real España, el maratón tuvo para marcar, pero sus delanteros no fueron efectivos frente al maratón. Y el España sí. Entonces, queda esa sensación de que el maratón tuvo volumen de fútbol ofensivo, pero no tuvo esa exquisitez o esa capacidad de marcar en ese último toque. Eso sí lo tuvo el Real España. Esa es la parte de la finalización, o sea, la contundencia para poder definir. Pero acompañado de eso, el Real España hizo un excelente partido. El España hizo una propuesta de juego. Buen volumen de juego, intenso, buscando la portería de maratón, que considero que golpeó bien. Me parece que preparó bien el partido el España, el Dan Mefor, de manera de poder sacar de la ventaja maratón y derrotarlo. Tal vez nadie, porque nadie planifica o nadie planea goleadas. Una goleada es parte de las circunstancias de un partido, por situaciones que se puedan dar del juego o de otras razones. Pero el España está más allá de la contundencia, el juego. De los mejores partidos que le he visto al España, quizás tiene un poco de desconcierto en los últimos minutos, que Maratón estuvo a punto de marcarle dos goles en tres, cuatro minutos. Sobre la hora se pierde una... ¿Remonta el Maratón, Orlando? No, no, no lo veo. ¿Remonta? No. Ya lo dijeron al principio, ¿verdad? No, yo creo que no. De ganar 3-0 o 4-1. Yo le hice la consulta a la Liga Nacional hoy de cuándo había sido la última vez que el Maratón le había ganado al Real España 3-0, que es el resultado que necesita para clasificar. Según el dato que me mandaban, fue el 14 de marzo del 2009. Oye, me han pasado seis años del 3-0 con el que le ganó Maratón al Real España. Real España le ha propinado cuatro goleadas al Maratón. Una de ellas fue un 6-1. 6-1, cuando estuvo a punto de descender Maratón. Sí, que luego levanta Maratón y va a la final. Un nuevo antepasado. ¿En su cancha? Y en el Yankel. Y en el Yankel. Bueno. La visita del Real España, siendo siempre en la vecindad, ¿verdad? El equipo aurinegro. Encontró la memoria. Se reencontró a sí mismo. Qué detalle. Esta jugada es prácticamente la misma jugada que permite el 2-0. El... Sí, el 2-0. El 2-0, sí. Ese es un autogol de Mauricio Sabión. Una lamentable jugada de Maratón. Y esto es lo que les digo. Después de que había marcado el autogol Sabión, inmediatamente tiene esta jugada Maratón. Pero no la logra terminar de concretar. Hubo 3. Luego este es un golazo, ¿no? Este es... Ese es el 2-0. De Claudio. Ah, es el 3-0. El 3-0. El 3-0. Sí, es el 3-0. Golazo. Y vuelve Maratón, después del gol, a tener otra clara. Otra clara. Aquí muy bien, Bubba López. Un disparo de Charles Córdoba. Tuvo algunas ráfagas Maratón. Llegadas al área y con un poco de claridad. Oh, sí que jugó un buen partido Maratón. Pero no tuvo efectividad en la última línea. No pudo capitalizar las oportunidades que tuvo. Y sí lo hizo el Real España. Aquí por poco se le ve esta pelota al portero... Yul Arzu. Yul Arzu. Bueno, mañana es el partido. Creo que para Maratón no habrá condenas. Sí, el otro. Ese es un golazo. Una jugada trabajada entre semana, me imagino yo. Calcadita. Muy bien. Un golazo. Ahí directiva. Siento que el España hoy está revestido de mayor obligación. Por todo lo que representa. Maratón por todo lo que planificó. Y está obligado a pasar. Y esa obligación es bastante cómoda tomando en cuenta que un resultado muy amplio le favorece. O sea, el Maratón por otro lado, que está muy difícil que clasifique. Si no lo hace, yo no encuentro condena en este equipo. Porque sinceramente fue conformado probablemente para no descender. Para tener una participación incluso parecida a donde terminó en tercero. Pero sin afanes. Tengo la impresión de que el Maratón no tiene afanes desde el principio ni antes del miércoles de salir campeones como el Real España. Si se queda eliminado, yo creo que no hay condena. Huyó del espanto del descenso y consiguió mucho. Lucha aquí. Se encuentra con un mal partido. Lo que tiene que hacer es luchar con dignidad. Pase lo que pase, terminar con dignidad. Aunque pierda la eliminatoria, puede ganar el partido y deberá de irse con la frente en alto. A mí me parece que este resultado muy abultado descalifica mucho y desnaturaliza la campaña de Maratón. Que a priori manejábamos que era el equipo favorito para poder pasar porque lo había demostrado en las vueltas. Por eso decíamos acá que los partidos que se juegan de repechaje, de instancias decisivas, tienen otros matices. Son otras historias, se presentan otro tipo de condiciones y lo vemos ahora con Real España. Estaba al descarte subestimado de que a la España no le ganaba, ni siquiera le ganaba a Maratón y le terminan haciendo 4-1. O sea, eso demuestra. El resultado a la España le hace sentir y le lava la cara para pensar, este era yo o este era el que quería ser. El Maratón con ese resultado le hace ver lo que muy probablemente estaba diseñado para ser un equipo para competir, para disputar, pero no para aspirar. Estos partidos provocan ansiedad en el equipo que está muy abajo en el marcador y cómo revertir esa presión y esa ansiedad que se le da. O sea, estos partidos, hemos visto ya semejante diferencia, terminan siendo como un trámite en el partido. Sí, cuando ya se ha marcado una diferencia tan grande, sí. Vamos al siguiente encuentro, el de victoria y Real Sociedad, que termina con triunfo de los jaimbos 1-0 en una cancha que no estaba en aptas condiciones para haberse jugado, inundada, completamente inundada. Y mañana, con esta diferencia, pues el victoria se encuentra más cómodo, pero por ningún modo debería de confiarse. Aquí, que el favoritismo es para el victoria, cuidadito, se la creen, contra la Real Sociedad. Porque es un resultado bastante limitado, bastante cercano, muy apretado, no da lugar a que te confieras. Es que un gol te puede poner nervioso. Pero ganó de visita. El equipo que tiene ventaja en el reglamento ganó de visita. Este resultado es... Pero te puede poner nervioso un 1-0. Sí, porque... Te puede poner nervioso. Porque puedes perder, si perder 2-1, si ganas 2-1 el partido de vuelta, clasificar a la Real Sociedad por el gol de visita, por el reglamento que tiene la Real Sociedad. ¿Hale está servido, Victoria, en ese caso? Ojo, mucho... Yo no sé qué vio Manuel Zelaya en la cancha que nosotros de acá no apreciamos para poder... Un mal juicio, un mal juicio. Totalmente mal juicio, y no sabemos los detalles. Pero es un mal juicio. El problema es lo apretado del calendario. Pero el partido de vuelta puede jugar el domingo. Puede jugar. El partido de vuelta se puede jugar al día... Hoy se puede jugar a las 11 de la mañana, y el partido de vuelta se puede jugar al domingo perfectamente. Y no afectaba a los demás. Sí. Esa es la historia, y queda el próximo... Mañana mismo también es el partido entre Real Sociedad y Victoria en la cancha del Estadio Municipal Seiveña. Ahí estaba la baja de Leonardo Domínguez, el argentino, que era expulsado de uno de los centrales del Victoria. Se quedó con 10. Entonces, probablemente Henry Bermúdez es el hombre que lo sustituya mañana en ese partido de vuelta, pensando en esa variante. Puede hasta perder el partido de Victoria, uno a cero y clasifica. Pero ese riesgo... No, pero tienes esa tempura del mango. Tienes la ventaja. Ahora vas a jugar en casa, ganó el primer partido... El asunto, mira, es como el que tiene el poder. Si no lo sabe usar, no sirve. Ahora tenés la ventaja. Si no la sabes usar, no te sirve. Ojo con eso. Dominar la ventaja no es para cualquiera. El otro detalle es que la gente en la Ceiba por fin debe responderle al equipo. Porque Victoria tuvo de 9 partidos como local 7 déficit. Y uno de esos partidos de local se fue bueno lanchito. Bueno, si avanza Real España es el rival del Olimpia, que espera. Si avanza Victoria es el rival del Motagua, que también ya espera. Ese es en tentativa lo más próximo que pueda suceder. Tentativamente. Vamos a pausa comercial, ya venimos. Actitud Catracha es trabajar en equipo para hacerlo mejor. Es poner amor a lo que haces. Cada acción, por pequeña que parezca, es algo grande que haces por los demás. Por ti mismo y por tu país. A todo lo que hagas, ponele actitud Catracha. Esa es la actitud. Ficosa. Comprometidos a ser mejores. Yo votaré porque soy hondureña y porque quiero que el mundo conozca mi país. Yo votaré porque estoy orgullosa del lugar donde nací. Yo votaré porque quiero que mi país vuele siempre a lo alto. Yo votaré porque quiero ser parte del futuro de mi nación. Yo votaré porque amo a Honduras. Entre el 17 de abril y el 17 de mayo, votaré por la imagen visual que mejor represente a mi país. Elige el que más te gusta en www.hondurasmarcapais.com En mi carrera me enseñan a ser lógico y productivo. Por eso, la fórmula disuelta del nuevo sucral bebible me parece lógica. A mí siempre me exigen ideas nuevas y frescas. El nuevo sucral bebible es genial. Ayuda a que mis ideas fluyan. Yo trabajo y estudio. Sucral bebible me ha ayudado con el estrés en este mundo tan exigente. Necesito algo ya disuelto y que me active rápidamente. Nuevo sucral bebible. Su fórmula líquida reforzada con Complejo B activa tu mente rápidamente. Con Doritos, pon a prueba todo lo que sabes. Resuelve las trivias correctamente y podrás ganar el viaje de tu vida con Doritos y Avengers. Participa y gana en HeroesDoritos.com Marvel's Avengers, Era de Ultrón. Con Doritos, pon a prueba todo lo que sabes. Resuelve las trivias correctamente y podrás ganar el viaje de tu vida con Doritos y Avengers. Participa y gana en HeroesDoritos.com Marvel's Avengers, Era de Ultrón. Para ti, que hoy trabajas dando todo tu esfuerzo y estás planeando tu futuro, tenemos el mejor fondo de pensiones en Honduras. En Ficosa Pensiones y Cesantías disponemos de planes a largo plazo que te permitirán tener independencia, estabilidad y seguridad económica al momento de tu retiro. Toma el control de tu futuro. Entre más pronto comiences tu fondo de pensiones, más rendimientos obtendrás por tu dinero y disfrutar la vida que mereces. Llámanos. Ficosa Pensiones y Cesantías. Espinillón. Nada es más bello que una exprimida mañanera. ¿Y qué tal un spa con una rica pasta de menta, eh? Actúa sobre barro y espinillón con Asepsia Spot y Camouflage. Concentrado de Antecnil Fast Performance que trabaja rápidamente contra barros y espinillas. Asepsia. Más rápido. Imposible. Recogerte el cabello todavía húmedo favorece la aparición de caspa. Medicasp alivia la comezón y el ardor desde la primera aplicación. Tengo caspa. Voy a la farmacia y pido Medicasp. La educación siempre fue superando límites. Antes el castigo era necesario para educar. Hasta que alguien usó el diálogo como método de enseñanza. Antes solo se podía aprender las escuelas. Hasta que alguien llevó las escuelas a todas partes. Antes estudiar era un privilegio. Hasta que levantamos la voz. Y hoy es un derecho. Ahora la sociedad dice que la discapacidad es un límite para aprender. Y depende de ti para que eso cambie. Jugamos los límites. Hagamos un mundo para todos. Es un mensaje de la Organización Internacional de Teletones y de la Organización de los Estados Americanos. Diente León en busca de la Copa Presidente. Este sábado a las 7 de la noche el Estadio Morazán será escenario de la gran final de la Copa Presidente. Olimpia se presenta con su plantel titular y llega al Morazán en busca del triunfo. Olimpistas de la Costa Norte, llenemos el Morazán. Con tu apoyo, tu amado León rugirá en la cancha. Este sábado en la final de la Copa Presidente, todos con el Olimpia. Vamos con Isabel Zambrano que nos tiene mensajes. Adelante, Isabel. Así es, importante la opinión de todo nuestro público. Así es que vamos a conocer ya los comentarios o más que todos los mensajes que nos han enviado sobre nuestra pregunta de esta noche a nuestros seguidores. Antes, reiteramos nuestra pregunta para usted. ¿Qué equipos clasificarán a las semifinales mañana? Estaba allí el Maratón Real España y el Victoria contra la Real Sociedad. Y pues ya tienen favoritos nuestros seguidores en las redes sociales. Y nos están comentando, nos dice Isaac Argeñal, Real España y Real Sociedad. Mario Roberto Perdomo clasifica en la máquina y Victoria. Roberto López en el maratón la tiene difícil. Quedó eliminado en el Morazán, nos dice Roberto López. Bueno, ¿vieron ustedes? Máquina y Victoria. Máquina y Victoria. Máquina y Victoria. Van con Ponce. No, en el tema de Victoria en la Real Sociedad es más complicado. Sí. Porque ese resultado se puede reverter. Está más abierto un poquito ahí. Gracias, Isabel. Vamos ahora con Rigoberto Rivera, San Pedro Sula, Riri. Cuéntenos algo del partido Maratón Real España. Y además, abone algo sobre la final mañana. Olimpia contra Platense. Con usted. Hola, Juan Carlos. Buenas noches, compañeros y televidentes. Real España ya tiene el plantel completo para enfrentar a Maratón este sábado. Están habilitados Ramiro Brucci y Carlos Sánchez. Y aunque el equipo, pese al 4-1, todavía no se siente clasificado, reconocen que ahora tienen mucha tranquilidad. Teníamos días, y se lo digo sinceramente, de no dormir. Anoche dormí como un angelito, porque primero dormía con un ojo cerrado y el otro abierto de preocupación. Ahorita ya nuestros jugadores se dieron cuenta de lo que realmente vale. Maratón también tiene la posibilidad de emparejar la serie. Y pues entonces, no debemos de tener mucho cuidado, de saber que nos vamos a enfrentar a un rival que lo va a dar todo. En Maratón está lesionado Marco Tulio Vega. Y aunque la derrota 4-1 en el partido de ida fue bastante dolorosa, en el equipo Esmeralda mantienen la ilusión de remontar. Que nos acompañan a morir. Eso sí, en este partido 90 minutos no necesitamos gritos ni chiflidos, sino aliento. Voz de aliento en los 90 minutos, y con la voz de aliento del estadio lleno, todo de verdes, lo vamos a lograr. Juntos lo lograremos. Mientras el enfermo respira, hay esperanza. Maratón está vivo y vamos a pelear. Y lo vamos a demostrar en el campo el próximo sábado. Muy duro, muy bravo. Y le vamos a sentir a ellos la caldera que es estar aquí en el Yankel Estadio. Maratón es un equipo de coraje. Así como ganó el primer torneo de Liga en 1965, Platense quiere ganar el primer torneo de Copa Presidente. De la misma forma en que lo hicieron algunos jugadores, el técnico Carlos Tábora responde a quienes quieren ver de menos este torneo. Es no respetar al fútbol, porque esto es fútbol lo que se está jugando. Es una copa y no veo otro tipo de actividad que no sea el fútbol. El fútbol, entonces no tiene sentido demeritar algo que ha tenido la aceptación a nivel nacional. Por lo tanto, es faltarle méritos a nuestro deporte rey como es el fútbol. Y ya verá los próximos torneos, la importancia y la dedicación que se le va a poner. Así me despido desde San Pedro Sula, Juan Carlos, compañeros televidentes, un gusto siempre informar para Fútbol a Fondo. Vuelvo con ustedes hasta Tegucigalpa. Gracias, Rigo Rivera. Buen cierre de declaración del técnico Tábora. Este campeonato va a dar pie para que el próximo torneo de Copa Presidente sea todavía más valorado. Yo creo que le han dado el valor y Olympia lo está demostrando, dándole la importancia que merece una gran final ante Platense, que aspira muchísimo a ganarse 500 mil empiras y el honor de ser el primer campeón de Copa y además ser el primer campeón que ya lo es o ya lo fue de Liga. Gran prestigio para el equipo porteño. Solo a eso puede aspirar. Platense después de la mala campaña que hizo de Liga Nacional. El otro día el licenciado Ferrari dejaba un elemento que vale la pena, fíjate, ¿por qué no se jugó esta final de Copa en agosto? Bueno, ¿por qué no jugar a principios de agosto, durante la pretemporada, antes del campeonato, la Supercopa entre el campeón de la Liga? La Supercopa se va a hacer en agosto y el campeón de Copa. ¿Y si es el mismo? ¿El campeón? El subcampeón de Copa. ¿Va qué en España? Ok. Vale la pena porque es un evento que sería un solo juego. La Supercopa se va a jugar en dos partidos. Ah, son dos juegos. ¿En España son dos? ¿Cuál es en España? Dos partidos. Campeón de Liga y campeón de la Copa. Me parece una buena idea. Inicia, da el balazo de la salida, el campanazo de la salida. En el tema de las fechas que tú mencionas, que lo destaca el licenciado Ferrari, se va a escuchar una propuesta de la misma Liga Nacional con respecto a cómo se puede calendarizar mejor. En septiembre, en octubre, recordemos que viene también eliminatoria mundialista. Hay calendario de clubes de campeones de CONCACAF. Viene la eliminatoria mundialista para Honduras a partir de noviembre. Y fíjese que el primero, terminando el campeonato de Honduras y casi todo el de Centroamérica y el Caribe, el primero de junio es el sorteo en Miami. El primero de junio es el sorteo en Miami para que todo el mundo sepa cómo quedan los compromisos de la Liga de Campeones. Para que puedan ya estructurar, en función de esas fechas, calendario. El partido comienza a las 7, pero la antesala a las 6 de la tarde. Habrá un evento previo al inicio del partido, un protocolo y un reconocimiento que vale la pena que nos puedas compartir, Orlando. Sí, hay un reconocimiento para Wilmer Velázquez, que además ha sido protagónico en partidos de finales Olimpia Platense. Para Enrique Centeno Renau, también se le va a destinar el 10% de la recaudación de la Copa Presidente. En la Quique. Solidaridad, creo que poco a poco va logrando alcanzar mejores recursos. Y un homenaje también para Rambo León, quien ha sido un jugador que ha tenido tanto éxito, digamos, en su carrera, pero poco reconocimiento. Terapía. Y ahora se le va a hacer un reconocimiento a Rambo León, mañana, en el Estadio Morazán de San Pedro Azul, en esta final. Sí, yo creo que es interesante el detalle. El Rambo de la gente. ¿Y es que es un jugador popular? No, es un personaje talentoso. Sería bueno que no se retirara nunca. Le aporta, le da ese toque de interés peculiar al fútbol. Porque nació para el fútbol, realmente. Es una personalidad que encaja bien en el fútbol. Les digo que en el torneo de Copa él vivió grandes momentos. Ha sido el escaparate más grande donde él se ha mostrado en este año. Porque en Liga quizás estuvo un poquito más apagado, el tema de la suspensión también lo apartó, pero en el torneo de Copa nos dejó chispazos de calidad, golazos. Patenses derrotaba las manos ayer cuando habían anunciado en el Olimpia que iba a jugar con las reservas. Entonces dijo, están ir respetando el partido, pero después el Olimpia toma la decisión y va con todo su equipo. Era una gran ventaja para Patenses. Hoy salió el plantel estelar, los 20 jugadores que partieron hoy. Qué buen gol ese. Sí, ha pensado incluso porque no puede estar además mucho tiempo parado. Ya pensando en las semifinales, que lo más probable que para la Olimpia será contra el Real España. Partido en 90 minutos, si queda empatado, se van a tiempos extras. La final sí tiene tiempos extras y si no, a penales. Partido a las 7 de la noche, inicia antesala por Telesistema 3 y 7 de Televisentro a las 6 de la tarde. Ahí estará Orlando Ponce, mora sangre. Una cosa, el Olimpio y Platense ya jugaron en San Pedro Sula otra final, que fue en el Olimpico. Le ganó el Olimpia con un gol de oro de Milton Palacio. De Milton Palacio. Bueno, rectificamos ese Telecadena 7 y 4. Por Telecadena. El partido. Bueno, vamos a pausa. A la pausa, al volver, el Vía Nueva cae por el tercer puesto ante el Montagua, que triunfa 4 goles por 3. No se pierda los goles. Tus logros dependen de ti, porque construyes un patrimonio y realizas los planes que definirán tu futuro. Eres capaz de llegar lejos y de alcanzar tu propio destino. Cuando te propones salir adelante, nada te detiene. Te apoyamos con productos de alta calidad y tecnología de vanguardia. Ven a BAC, donde compartimos tus valores y los proyectamos a nuestra comunidad. Porque lo mejor de nosotros eres tú. BAC Honduras. Creemos en ti. Aprovecha por pocos días en Yunza, la gran feria de calzado deportivo que te trae 50% de descuento en productos seleccionados de las mejores marcas. Ven ya por el estilo que más te guste y practica tu deporte favorito a los precios más bajos. Aprovecha la gran feria de calzado deportivo que te trae Yunza, con un 50% de descuento en las mejores marcas. No pagues más. Yunza, solo marcas campeonas. La inspiración proviene de muchos lugares. Ninguna más grande que la mujer. El artista sabe lo que significa la belleza de su silueta, el brillo de su mirada y la perfección total en un solo ser. Encontramos en ti la musa que nos inspira. Cada una de nuestras joyas tiene el propósito de hacerte brillar más. En brillante, nuestra musa eres tú. Little Scissors te presenta la nueva y deliciosa Hot and Ready Suprema Deep Deep Dish. Masa recién horneada con abundante salsa, queso mozzarella y múster y sus ocho bordes crujientes que te vuelven loco. Tus ingredientes favoritos, peperoni, chorizo italiano, chile verde, cebolla y hongos. Simplemente irresistible. Puedes disfrutarla en el restaurante para llevar o pasa por nuestro auto pizza. Little Scissors, Hot and Ready, liste y caliente y dé en menos de un minuto. Pizza, pizza. Tu sudor dice muchas cosas. Yo estuve aquí. Yo entrené aquí. Dice, dejo todo antes de necesitar reponerme. Lo que pierdo, lo quiero recuperar. Tu sudor dice. Yo gané esto. Gatorade, creado para reponer lo que pierdes al sudar. Hola, te invito a que hagamos un trato. Envía desde tu teléfono celular el número que crees que está en un millón de lempiras al número 0357. O llama al asterisco 0357 desde tu teléfono celular. Entre más participes, más oportunidades tienes de ganar. Hasta 5,000 lempiras semanales. ¿Hacemos o no hacemos trato? Tú y yo hace mucho tiempo que nos conocemos. Y sabes perfectamente que a nosotras el paso de los años se nos nota en la piel. Por eso quiero compartir contigo este nuevo descubrimiento. Cicatricure crema. Mientras hacía un estudio clínico para comprobar la efectividad de cicatricure crema. En desvanecer las cicatrices, descubrieron que también desvanece arrugas y líneas de expresión. En este caso, ella usó cicatricure crema en una cicatriz en el contorno de su ojo. Se documentó que también se redujeron notablemente las arrugas. Se determinó que la alta concentración de pentapéptidos de cicatricure promueve la regeneración celular y la producción de colágeno. En un estudio de más de 500 casos, se descubrió que la fórmula de cicatricure crema es altamente efectiva para reducir arrugas y líneas de expresión. La piel es la parte más visible de todas nosotras. Por eso tú también tienes que descubrir cicatricure crema. Un accidente científico que puede cambiar la edad de tu piel. Tu futuro está ahí, afuera, esperándote. Te hará trabajar, te hará esforzarte, te hará desvelarte. Seguros Atlántida es tu seguro para que puedas lograr tus anhelos. Nosotros protegemos tu auto, tu casa, tu negocio y lo más valioso en tu vida, tu familia. No todos los días van a ser buenos, pero siempre habrá algo bueno en cada día. Tu futuro está ahí, ve por él. Seguros Atlántida, hacemos más por usted. Se definen los finalistas de la UEFA Champions League. Este miércoles 13 de mayo, Deportes Televisentro transmitirá en directo desde el legendario estadio Santiago Bernabéu. Y en alta definición, el decisivo y dramático choque entre el Real Madrid de España y la Juventus de Italia. Es uno de los duelos más esperados de los últimos tiempos, dos de los más grandes de Europa. Solo uno estará en la final de Berlín, Real Madrid-Juventus. Vívalo este miércoles a partir de las 12.15 del mediodía, en exclusiva y en alta definición por Telecadena 7 y 4. La UEFA Champions League es una presentación de Heineken, patrocinador oficial de la UEFA Champions League. Isabel Zambrano, cuéntanos más de nuestro público. Así es, continuamos recibiendo mensajes de todos nuestros seguidores. Así es que vamos a dar paso a más mensajes que nos han enviado sobre nuestra pregunta de esta noche, como les mencionaba. Tenemos ya aquí a Chocolatito, que nos dice Maratón Clasifica. Aunque es difícil, pero no es imposible. Wilmer Muñoz, Victoria y Real España. Isabel Barahona, creo que Real España y Victoria serán los clasificados. Ya lo demostraron, nos comenta Isabel Barahona. También nos dice aquí LM10. Para mí, pasará Real Sociedad y Real España. Jesús Almendares, creo que serán los equipos de Real España y Victoria. También nos comenta David Aguilar, Real España y Victoria. Bueno, varios comentarios apuntando a Real España y Victoria. Veamos más adelante qué nos dicen. Los invito a que sigan participando con nuestra pregunta de esta noche. Bueno, no hay demasiados atrevimientos. No, le apuestan a la España, la mayoría. No, había uno que le dio Maratón. No, no, la mayoría. Y le apuestan a Real Sociedad. Bueno, a uno que le apuesta al milagro. Más de uno. Sí. Más de uno. De repente. Creo que él fue el que mandó el tuit. A la mañana. Bueno, felicidades a Almontagua y también al Villanueva, que ha hecho una competición extraordinaria. Vamos a pausa comercial. Cuando regresemos, anunciamos un convenio firmado hoy en las oficinas de la Federación de Fútbol, que favorece tremendamente a una comunidad de niños importantísimos aquí en la capital. La regional de fútbol menor ya tendrá canchas en breve y a beneficio de muchísimos niños. Ya les contamos. El Minuto del Ahorro. Todo lo necesario para consentir a mamá en almacenes, el titán. Tenemos descuentos desde el 20 hasta un 50% en hogar. Cuidado personal, perfumería, maquillaje, zapatos, ropa en general, bisutería y todo lo necesario para homenajear a la reina del hogar. Maxi Efectivo. Préstamos en minutos por tus joyas de oro y electrodomésticos. En el mes de las madres, te invitamos a que realices un préstamo con nosotros y participe en el sorteo de un televisor de 32 pulgadas, un mini componente y una tablet. Porque la reina del hogar se lo merece. Consiente a mamá en su día con nuestra gran variedad de fragancias, maquillaje y tratamiento para la piel. Perfumerías Maggi. Visítanos y te consentiremos como te lo mereces. Yo votaré porque soy hondureña y porque quiero que el mundo conozca mi país. Yo votaré porque estoy orgullosa del lugar donde nací. Yo votaré porque quiero que mi país vuele siempre en lo alto. Yo votaré porque quiero ser parte del futuro de mi nación. Yo votaré porque amo a Honduras. Entre el 17 de abril y el 17 de mayo, votaré por la imagen visual que mejor represente a mi país. Elige el que más te gusta en www.honduramarcapaís.com Actitud Catracha es ser el mejor ejemplo en tu hogar, dando lo mejor de ti, porque en casa es donde todo comienza. Cada acción, por pequeña que parezca, es algo grande que haces por los demás, por ti mismo y por tu país. A todo lo que hagas, poné la actitud Catracha. Esa es la actitud. Ficosa, comprometidos a ser mejores. En mi carrera me enseñan a ser lógico y productivo. Por eso, la fórmula disuelta del nuevo sucrol bebible me parece lógica. A mí siempre me exigen ideas nuevas y frescas. El nuevo sucrol bebible es genial. Ayuda a que mis ideas fluyan. Yo trabajo y estudio. Sucrol bebible me ha ayudado con el estrés en este mundo tan exigente. Necesito algo ya disuelto y que me active rápidamente. Nuevo sucrol bebible. Su fórmula líquida reforzada con complejo B activa tu mente rápidamente. Como yo, nadie te ama como yo. Solo la colonia te consiente así, mamá. Por cada compra de 300 lempiras, que incluye a tres marcas patrocinadoras, recibirás un corazón digital. Al acumular tres en el sistema, cámbialo por espectaculares artículos de belleza para mamá. Además, rapa tu cupón y podrás ganar fabulosos premios al instante para disfrutar con mamá. Como yo, nadie te ama como yo. Solo la colonia te consiente así, mamá. Acá te queremos. La colonia. ¿Dónde estoy? Mira con atención esta escena. Trata de identificar en qué país de Centroamérica fue filmada. Me he regalado fumbusas de queso y una de chicharrón. Y no se le olvidó mi horchata, ¿verdad? ¿Ya tienes tu respuesta? Este comercial fue filmado en Panamá. Pero a Patty de El Salvador le da lo mismo. Porque con su plan pospago de Claro puede hablar, mensajear y navegar desde y hacia cualquier país de Centroamérica con su misma tarifa local. Borra las fronteras de tu mente. Pásate a Claro. Claro que sí. En Circle K queremos recargar tu día con nuestros desayunos. Ven y aprovecha las mejores promociones. Un combo croissant más cappuccino express regular por 49 lempiras. Lleva dos donas por solo 29 lempiras. Y escoge cualquiera de los ocho sabores de cappuccino express regular. Por solo 15 lempiras cada uno. Solo en Circle K. ¿Qué más necesitas? La cirugía de hemorroides es horrible. Las revisiones son muy incómodas. El dolor, intenso. La operación no le garantiza que no va a reincidir. Soy proctólogo y usted no quiere esto. Si usted detecta hemorroides desde una etapa temprana, piensa en Nixon. Nixon favorece el alivio de las hemorroides. Con Nixon, me siento en las nubes. Las madres son nuestras reinas y las coronamos de puro amor. Para un pelo majestuoso, consiéntela con tío Nacho, el rey de la jalea real. Que viva la reina. Que viva mi mamá. El estadio Morazán será escenario de la gran final de la Copa Presidente. Olimpia se presenta con su plantel titular y llega al Morazán en busca del triunfo. Olimpistas de la Costa Norte, llenemos el Morazán. Con tu apoyo, tu amado León rugirá en la calle.